Un abrazo y para ti buenas noches. Nos escuchamos mañana. Claro que sí. Bueno, ha sido la participación de nuestra compañera María Esther Beltrán allá desde España, como todos los días lo viene haciendo. Y bueno, si me permiten, nos vamos ahora al resumen que ya tenemos de nuestro compañero Armando Gutiérrez. Ya lo tiene listo acá en el Estado de México. Adelante, Armando. Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Te saludo con gusto. A ti y a la audiencia del programa Hablando Claro de Radio Expresión México. Huevo Toca fue sede de la mesa Fortalecimiento Municipal Región 23, en donde estuvieron también los ediles de XQIAC, Apasco, Zumpango y Huipoztla. Evento encabezado por Ernesto Neymer Álvarez, Secretario General de Gobierno del Estado de México. La política del gobernador del mar es acercar su gobierno estatal a laos y los mexiquenses de 225 municipios. Durante esta reunión, el presidente municipal de esta localidad, Milton Castañeda Díaz, habló de la problemática a solucionar en este lugar. Hola, señor gobernador, señor gobernador. Tenemos una problemática con respecto al tema del agua potable en este municipio. Pedimos, como el maestro, pedimos, obviamente, la intervención de esta localidad, de esta localidad, de esta localidad, de esta localidad. Durante años, también, hemos padecido con un crucero, un crucero que está en el territorio municipal, que está en el territorio municipal. ¿Cómo podemos colaborar también nosotros aquí? Nosotros nos preguntan que juntos podamos encontrar una alternativa de sucesión a ese crucero que tenemos. Y en más información, Manuel, durante la decimocuarta sesión ordinaria de Cabildo, en el municipio de Huizquilucan, se aprobó por unanimidad la integración de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal, órgano que promoverá la participación de los distintos sectores de la población para formular, dar seguimiento y evaluar los resultados del Plan de Desarrollo Municipal, y que éste esté orientado y cumpla con lo establecido en los planes estatal y nacional, además de que exista transparencia en su ejecución. Asimismo, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, el síndico Jacobo Mac Suiney Torres y los regidores, designaron como integrantes de esta comisión a la alcaldesa de Huizquilucan como presidenta de dicho órgano, a Abraham Tadeo Aguado Salsido como suplente, y al director general de Desarrollo Urbano Sustentable, Mario Vázquez Ramos como secretario técnico. Informo para el programa Hablando Claro de la Expresión México, Armando Gutiérrez. Muy buenas tardes. Muchas gracias a nuestro compañero Armando, siempre atento con este reporte. Y bueno, si me permiten, también tenemos la participación que nos tiene cada semana.